Hola, yo soy Fer y espero que estén muy muy bien. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo, por primera vez en mucho tiempo, un video de review de una marca, bueno, de varias marcas, de varios productos, que hace mucho no hago uno de estos, porque pusieron una tienda de Republic Cosmetics aquí en Guadalajara, en Galería, tercer piso, por si quieren ir a explorar. Yo fue lo que hice, fui a explorar, vi varias cosas que me dieron mucha curiosidad y dije, ¿por qué no hago un video haciendo un review, first impressions de todas estas cosas? Republic Cosmetics es una tienda que tiene varias marcas independientes, pero lo más importante es que tienen Bailando Juntos, que es la marca de maquillaje de Yuya. Yo no he probado nada, porque había dicho, ¿para qué compro si tengo demasiado maquillaje? Nada más era como por la curiosidad y no sé, me daba miedo que no me funcionara y todo eso, pero he visto muchas cosas muy buenas y más que nada quería probar la paleta Metamorfosis, que es como el lanzamiento más reciente, así que compré eso, compré los rubores, compré el rimel, compré un labial y otros productos de otras marcas. Van a ver mis primeras impresiones en tiempo real, opiniones en tiempo real, entonces espero que les sea muy útil y recuerden que son opiniones 100% honestas. Yo compré todo con mi dinero, pero aunque fuera patrocinado, mi opinión sería honesta. Espero que les guste mucho y vamos a empezar con este look. Ya empecé con base y corrector, que son cosas que no compré, entonces vamos a pasar ahora al polvo y para eso voy a probar este, que es de una marca que se llama Rude, es el Stop the Pressed Powder, viene en un packaging así. No sé si se alcanza a ver, pero ya traigo algunas partecitas brillosas porque me puse mi base y todo eso hace mucho rato. Entonces es la oportunidad perfecta para ver si esto funciona, lo voy a aplicar con mi brochita, igual que lo hago con mi polvo de siempre. Y... ok, tiene cobertura. Es un polvo con cobertura, sí matifica muchísimo, lo voy a poner también aquí abajo, que eso me da un poco de miedo porque puede que se crece, pero para la matificación y, como se diga, sí está funcionando muy bien. Sorprendentemente no se ve nada pastoso, ¿eh? No es el tipo de polvo que yo normalmente elegiría porque me gustan más los translúcidos, pero sí deja un acabado muy lindo. No se ve ni siquiera como que se mete en los poros, sino como que hace un blur encima y eso me gusta. Ahí pueden ver. Ya no tengo brillo. Estas partes siempre las dejo así, entonces vamos a ignorarlas. Luego de Bailando Juntos, que es la línea de maquillaje de Yuya, tengo primero este, que es la paleta Rubor Tres Tonos en estos tres colores. Este me da mucha curiosidad porque ya es de los productos viejitos, pero no lo he probado. Y sí vi reviews muy buenos, nada más lo tengo que abrir. Pero son como tonos muy utilizables para el diario. Hay como este que es más para noche, para más bronceadito, este que es más rosita así como de muñeca, este que siento que va a estar como muy neutral. Y vamos a ver qué tal la pigmentación. Voy a empezar con muy poquito porque no sé qué tan pigmentados estén de este de abajo, que es como coral. Ok, qué bueno que agarré poquito. Sí están pigmentados. No traigo, acuérdense que no me fijé lo de abajo, entonces hay que juzgar la difuminación a partir de eso. No siento que se difumine tan uniforme, pero siento que en mayor parte es porque no está fijo lo de abajo. Que esperaría que se difuminara bien a pesar de eso. Lo que sí les digo es que hay que aplicarlo con mano muy ligera, porque esto fue nada más un tap en el rubor. Y vean, o sea, sí deposita mucho pigmento. No son de mis blushes favoritos, por lo menos la fórmula. Me gustaban mucho los colores, pero no me encanta cómo se difumina. Porque, por ejemplo, aquí en la nariz sí traía polvo. Y si se fijan quedó un poquito pachi. Y voy a empezar como a iluminar un poquito con este, que es el corrector facial, que no es un corrector, pero está muy raro, parece un highlight de BC Crazy Look. Pero es como este, caray, ¿verdad? Que no es, les digo, no es corrector porque tiene brillo. Entonces yo dije, pues lo voy a usar de highlight. Lo voy a aplicar aquí y luego aquí en medio de la nariz. Está muy bonito, muy sutil. Si se fijan, nada más es como un puntitito ahí. Y cuesta como $50 pesos o algo así. Entonces, pues es una buena opción si quieren como un highlight económico para spot highlighting. Y voy a poner aquí en la grima. Y en el hueso de los ojos. Es un brillito nacarado. Y el crayón está muy suavecito. No, no me jala la piel. Voy a pasar ahora a los ojos, que es la parte que me tiene más emocionada, porque tengo la paleta más reciente de Yuya, que es la paleta Metamorfosis. El packaging está precioso. O sea, esta idea de la metamorfosis y las mariposas, toda como la estética de Yuya se me hizo súper bonito. Y ya que la abres, tiene de este lado un espejo, que no nos quiero encandilar, pero es como un librito. Tiene el espejo de un lado y las sombras de otro, que trae 18 sombras. En estos tonos que de verdad son muy, muy usables por todos. El único que siento que no usaría es este que se llama Palomita, que es plateado porque a mí no me gusta el plateado, pero todos los demás son colores que sí me veo utilizando. Y el que se me hace más padre es este, el 1 más 1, que es verde, porque casi ninguna paleta trae ese color de verde militar. Para viajar, siendo que no es lo más práctico, porque está muy grandota. Y ya que la comparas con el tamaño de las sombras, pues se pueden como juntar un poquito más si fuera una paleta para viajar, pero no creo que esté planeada para eso, entonces podemos pasarlo. Y a pesar de estar en el cartón, no se siente tan como frágil, sí se siente macizo. Vamos a intentar usar la mayor cantidad posible de colores. Entonces voy a empezar con el tono Vuela, que es como un color de transición. Y este lo voy a poner nada más como una base en la cuenca y hacia el hueso de la ceja. Primero, muy pigmentado, eso nada más fue un tap y se difumina bien. Para hacer un mate y para hacer un color de transición, tiene check y está muy bonito. Entonces ahí tenemos la transición perfecta, es como un rosado cafecito. Después, otro de transición, voy a usar este que es el color 2. Fueron dos taps y luego le quité el polvo. Y ese lo voy a poner un poquito más abajo, más concentrado en la cuenca. Este es como un naranjita rosado con un poco de café. Todos, la mayoría son warm tones, que tienen mi aprobación, porque son los colores que más me gusta usar. Creo que no necesito decir mucho, están viendo ustedes en pantalla que se está difuminando muy bien. Muy, muy bien. Entonces estoy muy feliz. Después voy a tomar este color Sisu, Sisu, en todo el párpado, porque quiero probar los mates. Este es un naranjita que también funcionaría muy bien como color de transición. Si quisieras hacer un total look naranja. Así que los mates tienen muy buena pigmentación, no están chalky, y no están polvosos, no tienen fallout. Aquí sí le queda poquito, pero siento que es normal con cualquier paleta de sombras. Y ahora voy a pasar a los brillos. Entonces primero, ay, no sé cuál usar porque están muy bonitos. Voy a empezar con este, que creo que es el que está como un poco más único, que se llama Un Deseo. Pigmentación en mi dedo. Nice. Este es como un shine satinado. Oh, wow. Vean eso, vean eso. Ni siquiera tengo que presionar en mi ojo. Wow. Prácticamente ni tengo que difuminar en la cuenca porque se difumino solo. ¡Qué bonito! Y para seguir con los mismos tonos, ok, vamos a experimentar. Voy a usar el color hoja de oro en el centro del párpado también. Un puntito en mi dedo y un puntito lo aplico aquí. Súper reflectivo. Como que se funde con el otro tono y se ve como de dos tonos la sombra. Nada más cuando me voy a ubicar es cuando alcanzas a ver que tengo un doradito aquí. Está súper bonito. Voy a aplicar ahora el color te amo en la parte externa para darle profundidad aquí. Este fue más oscuro así que es un riesgo pero si se fijan se está difuminando también súper bien. ¡Qué bonito! No puedo dejar de decir qué bonito. Voy a tomar ahora el color brillas con un dedo más chiquito y este lo voy a colocar en el primer tercio del ojo. Nada más porque soy súper freak del difuminado voy a darle otra pasada y arriba voy a volver a aplicar el color Sisu que fue el que usamos en todo el párpado casi llegando al hueso de las cejas si se fijan o a los pelitos de mi ceja más bien. Voy a aplicar el color Recuerdo en la parte de abajo del ojo que no sé qué tan buena idea sea porque está un poquito más cool tone pero es un morado que creo que me va a servir como un pop de color igual que los otros súper bien el difuminado. Y como quiero que sea medio grungy no lo voy a difuminar con una brocha de lápiz que sea lo más normal sino con la que usé arriba con el color Tito y algo que sí es que creo que se está perdiendo un poquito el brillo con tanta difuminada que hice encima entonces nada más es cosita de reaplicar un poquito es algo normal no es así de que big deal que ya no funcionan las sombras. Y de highlight en el lagrimal voy a ir con el color Paz. Ya nada más para usar otro color voy a tomar el color Gracias que es como un café muy normal y este lo voy a aplicar como delineador este sí está menos pigmentado ok no pigmentó a la primera que a pesar de que traigo sombras abajo sí hubiera esperado que lo hiciera pero bueno nada más nos va a servir para dar un poquito de dimensión a mi ojo. Queda un poquito pachi cuando lo aplico y cuando lo difumino pero este sería más bien ver cómo queda cuando lo aplicas nada más como para difuminar a la profundidad en vez de como delineador. Ya regresé con los ojos listos estoy enamorada del producto. La fórmula de las sombras como tal está preciosa pigmenta lo que debe pigmentar se difumina como se debe difuminar si son brillos si son mates pero tengo un comentario sobre el packaging. Cosa número uno que me preocupa es que como es blanco y las sombras sí despiden un poquito de polvo esto va a estar muy sucio muy rápido. Si ese no es deal breaker para ustedes está súper bien. Para mí no lo es nada más después me causa conflicto que se vean sucios. Y número dos es que está un poquito complicado de manejar porque siento que abrirlo así como libro es demasiado para la mano. Yo como lo estuve usando fue doblado a la mitad para tener las sombras y el espejo de un lado pero aún así es un poco incómodo porque hay que estarle dando vuelta. A menos de que la tengas en tu tocador abierto y el maquillaje lo estás haciendo con otro espejo ahí sí es muy fácil pero yo estoy acostumbrada a usar la misma paleta como espejo entonces esas son como dos observaciones ya muy personales. Voy ahora con un producto que me da muchísima curiosidad porque he escuchado hablar maravillas de esto que es el rimel de también de la arena de Yuya. Número uno una cosa que me confundió mucho fue el empaque porque cuando lo abres adentro está el rimel pero es lo único que hay así que sí está muy bonito está muy padre tiene la estética de Yuya pero siento que es un desperdicio de papel. Les digo está muy bonito pero siento que es algo que no guardo. Pero ahí yo ya estoy siendo como muy crítica del empaque. Vamos ahora a lo importante que es la fórmula del rimel como tal este es el tubito y lo primero que me llama la atención es el cepillo porque es como más cortito de un lado más largo de otro pero no tiene cerdas en todo el cepillo sino que están como dándole vuelta. Voy con el lado izquierdo que es como mi favorito para aplicarle y voy a empezar con el lado más cortito y luego voy a ir rotando. La verdad es que no he visto así videos ni nada de cómo recomienda Yuya aplicarlo así que estoy nada más viendo a ver cómo me funcionan. Mi punto de comparación con este es el Bad Dog Bank Mascara de Benefit que es el que me deja las pestañas más largas y más tupidas. Lo primero que veo es que no se me están pegando entonces ese es un plus. La fórmula de hecho es más seca no es tan húmeda como estoy acostumbrada pero no me está dando tanto volumen como estoy acostumbrada tampoco. Esa es una capa ahí como pueden ver sí hace que aparezcan mis pestañas pero no estoy impresionada. Luego ya lo comparo con el rango de precios y no está mal pero también hay rímel muy barato que sí te da como un punch muy grande. Voy con capa 2. Ahorita que empecé con la segunda capa lo que veo más es volumen. Está dando mucho volumen sobre todo en la raíz de las pestañas. Ahí es donde yo las dejaría. No está mal ¿ok? Pero tampoco estoy así como wow estoy impresionada con el nuevo rímel que voy a usar todos los días lo veo de hecho como algo más para el diario que como algo más para un look dramático que no tiene nada de malo. Obviamente el rímel que funciona más para el diario pero creo que este es uno de esos no me dejó impresionada. Ahora lo voy a aplicar en la parte de abajo y ya después como siempre con las primeras impresiones en la descripción les voy a contar si se me crició y se me corrió a lo largo del día. Ahí pueden ver la comparación de un ojo con otro. Ya terminé con el rímel al final les voy a decir mi veredicto pero no estoy sorprendida. Ahora vamos a pasar con el labial que es el último producto que tengo y ya he usado algunos de ellos he usado un labial de Yuya y me gusta mucho la fórmula no es nada reseca ahora tengo el color quédate es que los nombres están muy bonitos y el packaging está muy bonito se tiene un conejo huelen como a dulce pero no sé creo que es como dulce de cereza eso es el olor que me da y vamos a ver este qué tal funciona es un labial mate no puedo hablar mientras me lo pongo pero bueno vamos por partes 10 de 10 al aplicador lo hizo muy fácil no me salía de la línea y eso que estoy medio mensa para eso pero el aplicador lo hizo fácil nada más necesité tomar producto una vez y como pueden ver ya está cubierto en todo y poquito a poquito se está secando entonces vamos a ver qué tal queda cuando ya se seca completamente a ver si está cómodo o incómodo ahí está ya aplicado completamente es muy mate ok ya no estoy acostumbrada a usar labiales tan mate pero no se siente incómodo no se cuartea ven no se está rompiendo aunque le haga así sí se siente como que tengo un labial mate no les voy a decir que no pero hay unos que a veces quedan como sientes como una capa una almohada encima y este no es no es el caso y el color me gustó mucho más como con este look está muy otoñal invernal puede funcionar como un nude para el diario pero elevado este es el look completo ya terminado me encantó pero les voy a decir veredicto final de cada uno de los productos hasta ahorita que ya los apliqué todos vamos por orden el polvo no me gustó nada ahorita que ya me veo la piel se ve como si llevara 80 horas con esta base no no me gustó ahora sí se me metió en los poros hizo que el maquillaje de abajo se me creaseara se ve como si tuviera la cara sucia no me gustó nada luego vamos con el blush creo que a este le tengo que dar más chances y probarlo de diferente manera lo que sí es que tienen que tener una base mate o fijada con polvo en la parte de abajo para que se difumine bien porque siento que sí se agarró de partes que no estaban fijadas no me encanta porque no tiendo a fijar mi cara con polvo luego este stick siento que está muy conveniente y está barato me dejó un highlight bonito en la nariz y en la parte donde lo apliqué aquí en la parte de abajo hasta puede servir como una sombra en todo el párpado hace como 50 pesos entonces si quieren como un highlight así que se puedan poner rapidísimo siento que es una buena opción pero no es como algo indispensable ok la parte más importante de todo es esta que es la paleta ya les dije la mayoría de mis pensamientos creo que este definitivamente es el producto favorito de todo lo que probé los colores están preciosos usaría cada uno de ellos así literal cada uno menos el de palomita o podría experimentar con plateado pero no aseguro que me vaya a encantar mi único tema es el packaging no está muy conveniente muy práctico lo único es que tengo un poquito de transfer del brillo pero eso siempre me pasa por la forma de mis párpados y no necesité ningún primer que eso es algo que también cabe recalcar que se aplican bien sin primer el rímel siento que para mis pestañas para mí la fórmula no funcionó mucho siento que es una fórmula muy seca y me gustan las fórmulas más húmedas el cepillo no me hizo nada extraordinario creo que elegiría otros por encima de este porque ni siquiera me ayudó a enchinar las pestañas ni hizo que crecieran mucho dio volumen pero no tanto entonces creo que es como más un me y por último el labial la prueba de aplicación la pasó está muy cómodo se ve mate que es lo que debe hacer no se cuarteó ni nada y está muy pigmentado necesitas muy poquito producto para que se vea bien además de que el aplicador funciona muchísimo les voy a hacer mi último check-in del día veo súper brillosa pero eso es eso es normal en mi base y en mi cara porque uso bases más glow y todo eso pero el el polvo como que lo echó a perder de más está terrible luego el labial se ve así voy a acercarlos comí comí caldo de pollo y ese normalmente tiende a ser muy messy entonces no se quitó como en bolitas la verdad me gustó le pondría un gloss encima porque no me gustan tan mate pero en cuanto a duración yo digo que está bien esto lo puedes retocar encima y sí como que se quita con un difuminado aquí en medio la sombra perdió un poquito de intensidad a lo largo del día pero nada que digas uff no ya valió entonces creo que eso sí sí está como aprobado han pasado como siete o ocho horas entonces creo que sí es una buena referencia el rimel no se corre eso sí está wow no se corre ni de arriba ni de abajo pero para la fórmula y el acabado de las pestañas no es mi favorito el otro highlightcito pues desaparece entre tanto brillo de la cara el rubor tiene muy buen poder de duración y ya ahorita como que se fundió más con todo lo demás de mi maquillaje así que a ese le tengo que dar otra prueba pero de más labial y sombras creo que duraron bien eso fue todo ahora sí por este video espero que les haya gustado que les haya sido útil más que nada que sepan qué comprar que sea la paleta metamorfosis para que se abren su dinero de otras cosillas y si quieren ver más videos como de este como centrados en una review o en una primera impresión díganme de qué producto o de qué marca déjenlo por favor en la descripción y yo se los haré para traerlo aquí al canal no se les olvide seguirme en mi instagram que queda por este lado suscribirse al canal activar las notificaciones para que les lleguen los videos muchas muchas gracias por verme saben que los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video bye bye